Hey, 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 que onda tic tac toques pues, este, bueno no se, no se si sea normal o es muy temprano o que onda, pero ya según eso son las casi 9 de la mañana, fui a la Walmart cerrado, digo el día del pavo también obviamente, la tienda está cerrada, vine aquí a la Roos, también está cerrada, así es que pues continuaré con mi viaje vagando, este, bueno no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía que si, si a lo mejor las tiendas ahora cierran, no? El brillo se que se mira es por el resplandor, ahorita como el punto donde le va, le está pegando la luz al teléfono, pero bueno, entonces continúo con mi viaje, ando en el centro de California, me tengo que desplazar a la ciudad de Coachella, de Coachella, entonces, ah bueno, entonces estaba contando, porque aquí nunca hablo de dinero, en el canal de Román Rayosa, ah, se ha dado una recetita u otra, un consejillo para el dinero, pero el canal principal para hablar del dinero, acuérdense, es arrobaromwinner, en arrobaromwinner lo destiné, es el canal para manejar de TikTok, para hablar sobre todo lo que es la economía, el dinero, la magia, la buena suerte, los casinos, los juegos, si ustedes quieren saber algo de magia sobre el dinero, pues váyanse a arrobaromwinner, pero aquí sí puedo hablar de la buena fortuna, la buena fortuna son esos destellos de esos momentos de felicidad que te dan, de esos momentos de alegría, de entusiasmo, que se te vienen de repente, o cuando sabes que algo va a pasar, que te sientes afortunado, que tú dices, hoy traigo buena estrella, hoy no puedo fallar, hoy me va a ir bien, hoy tengo éxito, hoy salgo adelante, esos son los momentos, los momentos de que te sientes afortunado, este, es como que a veces, hay veces que dices, si compro un boleto de lotería, me lo voy a sacar, si voy y le digo a esta muchacha, que si quiere ser mi pareja, me va a decir que sí, este, si voy a este empleo, me lo van a dar, son esos momentos de seguridad, de certeza, que tú sabes, que las cosas te van a salir bien, eso es, los estados de buena suerte o de buena fortuna, hay personas, y tengo gente conocida, que dicen que no existe la buena suerte, que la buena suerte no existe, que la buena suerte es la preparación, que ahí es donde se junta la educación y la preparación, ahí está la buena suerte, no siempre, o sea, hay gente que se gana el casino, hay gente que va y le pega el jackpot grande de un casino de un millón, hay gente que le llega una herencia, hay personas que se encuentran con la persona, con el amor de su vida, bajo circunstancias muy difíciles, o sea, la buena suerte sí existe, para mí, la buena suerte existe, los golpes de buena suerte existen, las personas afortunadas existen, hay personas que conozco, que siempre les ha ido bien, también tiene mucho que ver la actitud mental, pero no siempre es todo eso, arroba Roman Raygoza, suscríbanse, compartan, arroba Ron Winner para el dinero, hasta luego.